Ahora con el signo de acuario, vamos a mirar estos acuarianos en el día de hoy, iniciando esta gran semana en el aquí y en el ahora y me sale el arcano de las posibilidades y la carta de la pena, en este instante aquí hay como una tristeza hay algo que te movió, signo de acuario, pero tienes que hablarlo, tienes que allí sacar aquello que está atragantado en tu vida porque tú no te puedes estar allí conteniendo de cosas que te pueden estar activando una enfermedad ¿Qué pasa hoy? Vístete de un color fucsia, vibras con el número del dinero fácil, el número 28 en estas 10 cartas del tarot, los astros y las señales cósmicas estoy observando que tienes que ser perseverante, disciplinado, consecuente para que realmente consigas tu mayor propósito aquí hay una persona que se va, signo de acuario, sí señor, hay una persona y veo como una noticia que va a ser de impacto esto lo veo con una amiga tuya que definitivamente lo corroboró en estas cartas del tarot en estas cartas también estoy observando es como la alianza, hay como la invitación a un almuerzo, a una cena con una persona que desde hace mucho tiempo no habla y prácticamente te va a cantar la cartilla que hay muchas cosas que vas a quedar allí como en shock, paralizado, asombrada en estas cartas, signo de acuario, veo que el amor se comienza a mover de una forma fabulosa si tienes que hacerte como una renovación en tu cabello, que se está como marchitando te hace falta como un tratamiento, algo capilar porque desde allí hay un gran poder te colocan las mujeres como extensiones, gato, en estas cartas del tarot veo cosas espectaculares sobre todo en familia porque colocan los puntos sobre las ideas que es, ahora voy